Ok, el ramo así, ok, a quererlo por acá, andale así medito y la mano arriba como en la casa, así, un poquito más para abajo tu mano, en el ramo, en el medio del ramo, así, ok, otro poquito para arriba, así, mira para allá, así, 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 ah, perfecto, mira, que linda, eh, así, ok, Ok, a ver linda, este, derecha por acá, así, ok, estira el ramo así, no, así, y con esta mano así, ok, y lo máximo que se puede, ok, y mira, cerramos, bien, 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 Ahí está su modelo, mire, señor, mire, 15 años, tígela, ok, hold on, hold on, Ok, presta mi herramienta, Ok, ahora, una, una, así, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, 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 ahora una, a crearse, a crearse, a crearse, a creado, así, con las manitas, así, ay, qué linda, un poquito más para acá, sí, no, no, hacia el otro ladito, ahí está, ahí está, así medito, ok, otro poquito más para acá, listo, ¿Quieres un poco de pie? ¿Quieres un poco de pie? ¡Ah! Yo sé cómo hacerle dire. Ok. Permíteme, ok, ahora sí. ¡Ah, qué linda! ¡Ira, qué lindo vestido! ¡Ándale, mira nomás, que luzca tu vestido! ¡Por loco, para ver, mira, ándale! ¡Ok! Haz el chiquito atrás. Así como está, así. ¡Ah, ándale, así, ahí qué linda! ¡Ok, fama! Haz el pie lo más... ¡Ah! ¡Para acá, eh! ¡Ah, sí, ok! ¡Ah, sí, para dejar la pintura! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que le quiero tomar una muestra. ... ... ... ... ... ... ... que la madre de los hermanos se me va a decir, oh, aquella foto era permítame, ok, quita la visita un poquito, le va, 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 hazme violencia, hazme violencia, hazme violencia, hazme violencia, hazme violencia, Ok, perfectísima. A mí me encanta tomar fotos. Ok, empieza a caminar para acá, hacia tu mamá, o sea, como si yo no estuviera aquí. Ándale, ándale, esa toma que le gusta en blanco y negro, que no miren a la cámara. ¿Está bien? Que miren de otro lado. Tómeme una con ella. Claro que sí, claro que sí. Pero me quieres pegar desde los dedos. Ok. Ya, ya lo tomaron. Ok. Ok. Linda, me meto por acá. Hace el caballito de la tiempa. Ok. 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 Gracias.